El cielo en el mundo, amor es el mar profundo No habrá nada de ver el mundo, no habrá nada de ver el mundo No habrá nada de ver el mundo, no habrá nada de ver por ti Amor es el pan de la vida, amor es la boca divina Amor es un amor sin nombre, un sensación de nombre Amor es el pan de la vida, amor es el pan de la vida Amor es el pan de la vida, amor es el pan de la vida Amor es el pan de la vida, amor es el pan de la vida Amor es el pan de la vida, amor es el pan de la vida Amor es el pan de la vida, amor es el pan de la vida Amor es el pan de la vida, amor es el pan de la vida Amor es el pan de la vida, amor es el pan de la vida Amor es el pan de la vida, amor es el pan de la vida Amor es el pan de la vida, amor es el pan de la vida Amor es el pan de la vida, amor es el pan de la vida Amor es el pan de la vida, amor es el pan de la vida ¡Gracias! 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 ¡Ay, se para, maldana, pichan y la atención! ¡Se para! ¡Ay, tú a veces, tuve, a tú a veces, tuve! ¡Se para! ¡Ay, mamacita, todo esto no va a ser mal! ¡Se para! Toda la malicia, la atención, la voz va a ser malo. ¡Se para! ¡Tú despidamos, y el trato más lejos, bendita la atención! ¡Se para! ¡Tú a mí me llenaste, me abandonaste! ¡Se para! ¡Si vengo, la vida no va a ser bien! ¡Se para! ¡Ay, si, la vida, tuve, a 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 tuve. ¡Ay, si, la gran, ay, si, la gran, todo en la vida se paran! ¡Cida, todo en la vida se paran! ¡Cida, todo en la vida se paran! ¡Se para!